Se espera que los reguladores federales en Estados Unidos autoricen esta semana la mezcla de dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus, en un esfuerzo por dar flexibilidad a quienes quieren mantener la protección contra el virus. El anuncio por la Administración de Alimentos y Medicamentos se producirá junto con la autorización de los refuerzos de Moderna y Johnson & Johnson, y sigue a la autorización para la tercera dosis de la vacuna de Pfizer el mes pasado. El paso fue revelado anticipadamente el martes por un funcionario de salud familiarizado en el asunto, que no estaba autorizado a hablar públicamente. Se espera que la FDA diga que especialmente para las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna, que han resultado las más eficaces contra el virus, mantener consistencia con las vacunas, sigue siendo preferible. La agencia seguía elaborando sus directrices para la vacuna de Johnson & Johnson. Permitir la mezcla de vacunas podría aliviar problemas de suministros, facilitar la tarea de proveer dosis de refuerzo a los estadounidenses y permitir que las personas que pudieran haber tenido una reacción adversa a la dosis inicial prueben una vacuna diferente. La decisión se producirá luego que Estados Unidos dijo que reconocerá las inoculaciones mezcladas, administradas en otros países como Canadá y algunas naciones europeas, en los meses iniciales de las campañas de vacunación para ingresar a Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.